Bueno, aquí nos hemos encontrado en la exposición de las Ventanas Culturales de la Escuela Militar con una frase de José Miguel Carrera, el general, que se trata de lo siguiente. Le vamos a pedir al cadete de la escuela que nos explique de qué se trata. Bueno, esta exposición del artista Francisco Navarrete, que se titula Documentos, podrán imaginar una fotografía que se encuentra a mi izquierda, tomada de la bitácora de mi general José Miguel Carrera, el cual utilizó en su viaje a Estados Unidos con la misión de recibir ayuda económica, ya que acá en Chile se le dificultó un poco, así que quiso buscar un norte distinto, y por lo tanto viajó, y ahí en esa libreta fue donde plasmó muchas de sus emociones que sentía en el viaje, ya que cuando él viajó no tenía dominio en el idioma, era un mundo desconocido para él, por lo tanto las ganas, como se puede ver en la fotografía, de volver a su país, de regreso, eran muy notorias. Y esa es la similitud y la cercanía que hace el artista, con la fotografía y la frase... ¿Cómo se llama el artista? El artista se llama Francisco Navarrete. Francisco Navarrete. ¿Usted en qué curso está acá en la escuela? Segundo año de la escuela. Segundo año. Muchas felicitaciones y muy clara la exposición. Muchas gracias. Los chilenos se rindan en camas. Como ustedes saben, el subteniente Luis Luis Martínez fue uno de los cuatro oficiales que combatió en la Concepción, siendo el último que murió junto a cuatro clases más. En relación a la fotografía y lo que el fotógrafo nos quiere interpretar a través de esto, se ve un niño con... vulnerable, que porta una tenida bastante poco digna para la fotografía, en la cual nos quiere señalar que aquí se encuentra lo que es el futuro de Chile. Que él puede crecer sano, puede crecer tranquilo, puede crecer seguro, según el legado que nos han dejado los antepasados. El niño puede pelear por su salario, puede frenar la delincuencia o simplemente mejorar su educación. Pero solamente convencido y obviamente con los objetivos bien canalizados de lo que él quiere en un futuro. Porque en realidad nuestros niños son el futuro de Chile. ¿Cuál es su nombre y en qué curso está en la escuela? Yo soy el subprigador Javier Aranda Peralta y soy de tercer año. Tercer año. Y en este minuto, ¿está acá el artista Pablo Izquierdo? Aquí está el artista Pablo Izquierdo. ¿Ah, está Pablo Izquierdo? Se lo presenta aquí. Aquí está Pablo Izquierdo el artista. Hola a todos, ¿cómo estás? Bueno, ¿y de dónde es Orión? ¿Dónde la va a preguntar? Yo de Santiago, de Santiago de Chile. ¿Y dónde está? ¿Está estudiando o estudió? Ya estudié. Porque se ve bastante joven el artista. Muchas gracias, tengo 32. ¿Y a dónde estudió? Estudié publicidad acá en la Universidad del Pacífico y fotografía en España. ¿Qué le motivó a hacer este cuadro relacionado a Luis Cruz Martínez? Me interesó, bueno, de partida que el subteniente era súper joven. También el tema de los niños, del futuro de Chile. Y la sociedad del tiro justo estaba en un viaje cuando me llamaron a participar. Estaba en un viaje en Chiloé. Y yo saco fotografía documental. Y me tocó participar de un bautizo de una familia chilota durante una semana. Ya. Y ahí me quedé mucho tiempo con ellos y me hice muy amigo de Sol Niño. Y ahí vi como el futuro de los niños también estaba reflejado en esa fotografía. ¿Qué le parece que la escuela militar esté mediante todo este sistema de frases, de héroes, relacionarlas con aspectos propios de la vida chilena? Me parece perfecto porque también uno puede vincular un poco los militares que están súper, uno siempre los ve marchando a lo lejos. Y una cosa súper como lejana, poder verlo en una parte más cercana, una parte cotidiana también, algo como que pueda llegar a una cosa común, así como a un lugar común y eso es entretenido. De ver como la parte más humana también que hay detrás de los militares que se preocupan, no solamente como a la Fuerza Armada, sino que también de todos los chilenos. Y a través del arte podemos llegar nosotros a un tronco común. Totalmente. Exactamente. Eso es lo que hace el arte. Exacto. Bueno, le agradecemos y también le agradecemos al caete que nos haya informado acerca de esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Estando lejos del hogar, se siente la ausencia de la madre de la esposa, de la novia que espera, debo escuchar en la trinchera, sus voces que... Gracias. Gracias.